Paz y bien hermanos, bueno pues en esta tarde hay una pregunta que es, pues es muy buena y es válida, entonces pues queremos dar respuesta a este planteamiento, bueno pues la pregunta nos viene planteada de esta manera y dice, en Hebreos 9.28 nos dice que Cristo se ofreció una sola vez para borrar los pecados de todos, entonces como es que en la iglesia católica se continúa repitiendo este sacrificio mediante la misa y nos preguntan que si esta enseñanza no está, esta repetición no está en contra de la enseñanza bíblica, bueno pues vamos a comenzar por explicar que las misas que se celebran continuamente en todo el mundo no son repeticiones del sacrificio de Cristo, sino celebraciones en las cuales este mismo y único sacrificio se hace presente para que también nosotros que venimos al mundo después de dos mil años tengamos la dicha de participar muy de cerca en el tiempo y en el espacio, este concepto es bien explicado por el Papa Paulo VI en su encíclica Misterium Fidei, en ella el Papa Paulo VI nos enseña que el carácter sacrificial de la misa consiste en que en ella se hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz y que en ella viene participada toda la virtud de ese sacrificio, claro, claro está que si esta actualización del sacrificio de Cristo se hace sin la participación de uno, sin darle importancia o con fines lucrativos se comete una profanación, por eso es muy importante que tanto el sacerdote como los fieles se unan a Cristo en el ofrecimiento al Padre con un amor siempre más grande, un amor que continuamente esté creciendo. Para comprender la unidad del sacrificio de Cristo en la celebración de muchas misas, tomemos el ejemplo de la televisión. El calvario que fue anticipado en la institución de la Eucaristía es como el estudio de un canal de televisión y el altar es como un televisor. Aunque la escena se presenta una sola vez en el estudio, no obstante es representado millones de veces en todos los aparatos receptores, en todas las televisiones. Cuando nosotros queremos ver un programa, prendemos la televisión y nos sentamos enfrente para ver, escuchar y participar con todo nuestro interés. No tendría sentido encender el televisor e irnos a hacer otras cosas. Así la misa, los domingos y las que mandamos celebrar, nos exigen de nuestra parte una auténtica participación. La misa, aunque vale para todos, siendo el acto de Cristo, la aprovechan principalmente los que están presentes. Hay una gran diferencia entre la televisión y la celebración de la misa. Mientras la imagen que presenta la televisión no es real, sino una composición de luz y sombra o de colores, la presencia de Cristo en la misa no es simbólica, ni es mediante una imagen, sino real. Él se hace presente con su cuerpo y su sangre mediante la transformación del pan y del vino en la consagración. Paz y bien hermanos.